Por su parte, en el PAN, el partido publicó en sus redes sociales Es momento de decidir si vamos a trabajar con el PAN y con el Frente Ciudadano por el Cambio y por el Bienestar del País Esto en respuesta a Javier Lozano, quien había publicado Ni con ustedes ni con el PRI, estamos con lo poco que le queda de congruencia y dignidad a Acción Nacional Lo anterior, pero luego de que un grupo de senadores panistas, conformado por el propio Javier Lozano Además de Roberto Gil Suar, Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero y Jorge Lavalle Cansados del despotismo de Ricardo Naya, se autodenominaron rebeldes del PAN